La gobernación de Santo Domingo informa. El buen vivir también es extender la mano a los más necesitados. Es así que la gobernadora de la provincia visitó al señor Alfonso Aguirre, ciudadano de Puerto Limón, una persona con discapacidad a la cual se le brindó una ayuda social. El miércoles la gobernadora recibió al ministro del buen vivir, Freddy Ehlers, quien desarrolló un taller en las instalaciones del EQ911 a todos los integrantes del Ejecutivo Desconcentrado con el objetivo de fomentar el buen vivir en la provincia. Este mismo día, la máxima autoridad llevó a cabo el COE provincial para tratar el tema del fenómeno del niño. Junto a coordinadores zonales y directores provinciales, se comprometieron en entregar hasta el día jueves 17 de septiembre los planes de contingencia. El viernes la gobernadora recibió al primer mandatario en Puerto Limón, donde desarrollaría una agenda muy extensa de trabajo. Este día, el presidente Rafael Correa Delgado mantuvo una entrevista con periodistas locales para luego desarrollar el gabinete ministerial, donde trataron temas de suma importancia en bienestar de la provincia. Por la noche, cientos de ciudadanos de Luz de América recibieron al presidente con mucha garabía. En esta noche cultural, la gobernadora dio la bienvenida al primer mandatario y reivindicó los cambios que se han logrado gracias al gobierno de la Revolución Ciudadana. Es un enorme honor abrir las puertas de esta provincia, de esta provincia que goza de la dignidad recuperada por este gobierno nacional. Y en cada rincón de esta provincia se siente el desarrollo como una semilla germinada en tierra fértil. Nuestra gobernadora siempre nos acompaña porque trabajamos coordinadamente. Eso es lo que algunos llaman, los que no entienden lo que es democracia, que no hay separación de poderes, que ahora sí se trabaja en armonía, en coordinación ejecutivo y asamblea. El sábado, el presidente realizó su enlace 441 en el estadio Jimmy Alcíbar Arteaga, en Puerto Limón. Miles de ciudadanos se concentraron en este lugar y lo recibieron con los brazos abiertos. El presidente agradeció al pueblo santodomingueño por su carisma y sobre todo por su apoyo incondicional al proyecto de la Revolución Ciudadana.